Ella no dice nada, solo cocina Ella no dice nada, solo cocina Vaya a saber la causa Vaya a saber la causa Vaya a saber la causa De su alegría Ella no dice nada, solo sonríe Ella no dice nada, solo sonríe Cuando el lugar de sopa Cuando el lugar de sopa Cuando el lugar de sopa Las cervejas mires Ella no dice nada, alaba y suspira Ella no dice nada, alaba y suspira Y a veces hasta vuela Y a veces hasta vuela Y a veces hasta vuela De distraída Ella no dice nada, pero se entiende Ella no dice nada, pero se entiende Porque se pasa el día Porque se pasa el día Porque se pasa el día Que teje, que teje Amén Amén